hoy les voy a hablar de la orquídea oncidium golden afternoon es una orquídea que se adapta muy bien a buenos aires a la zona norte de buenos aires a lamba yo la tengo en exteriores protegida de las heladas el sustrato es corteza de pino musgo fundamentalmente la corteza de pino tiene que estar más bien cortada gruesa no finita y suele florecer para esta fecha entre agosto y julio a veces es es aproximado este bueno a mí me ha dado excelentes resultados esta planta miren qué color más bonito que tiene bueno hasta la próxima amigos